Buongiorno gente mía, hoy seamos a Roma. Mi gente, mi mundo, hoy estamos en la espectacular Roma. Conocer Roma es un poco complicado porque es mucho lo que hay que ver y conocer. Si ustedes cogen un mapa turístico que hay por todas partes en su hotel o donde en la plaza de estación de buses, van a ver que hay más de 25 sitios turísticos grandes, más otros que ustedes pueden encontrar en las vías, en las calles, porque por todas partes hay historia. Voy a intentar recorrer lo que es Roma por sectores y así se las iré mostrando y especificando a lo largo del video. Acabamos de llegar al aeropuerto de Ciampino, en Roma, y vamos a dirigirnos a una agencia de buses que nos va a llevar desde aquí del aeropuerto hasta el centro de la ciudad, cerca de la estación donde queda nuestro hotel. Bueno, ya con el tiquete del bus comprado, salimos aquí no muy lejos del aeropuerto, están todas las paradas de los buses porque hay varias agencias. Bueno, hemos llegado a la estación Termini, está la estación principal de Roma, aquí llegan todos los trenes y llegan los buses turísticos que vienen desde el aeropuerto, así que para cualquier desplazamiento que ustedes quieran hacer desde Roma hacia afuera o hacia otras partes, aquí también pueden coger los autobuses y los ferries. Y vamos a empezar este súper recorrido por Roma desde aquí, desde el monte Palatino, el lugar donde, según la leyenda, se fundó Roma. El inicio de Roma empieza en estas siete colinas, donde se establecieron asentamientos de personas que luego secaron los pantanos y allí se realizaban los mercados y toda la actividad social, así se fue uniendo los pueblos como los clanes. Los museos capitolinos son los museos distritales más famosos de toda Roma. Según la leyenda o el mito de Roma, aquí en el monte Palatino se encontraron a los dos niños, Rómulo y Remo, quien cuidaba la loba y los amamantaba. Estos niños fueron criados por un pastor, quien tenía una familia relativamente poderosa. Los dos niños terminaron asesinando a un tío abuelo de este pastor, quien era el que tenía el poder y así ellos tendrían la capacidad o la fuerza para poder crear lo que es Roma ahora. Ya después lo que se dice es que Rómulo mató a Remo, porque él invadió uno de los límites que habían puesto de sus territorios y él se quedó con todo fundando lo que es Roma. Ya tenemos los tiquetes para el museo capitolino, aquí lo tienen. Estos museos son los que abarcan todos los tesoros de Roma de todas las épocas. Los monumentos más preciados se encuentran en este lugar. Este gigante monumento es el monumento a Víctor Manuel II, es uno de los monumentos más grandes de Roma que a muchos no les gusta y es un homenaje precisamente al rey Víctor Manuel de la Roma o de la Italia unida. Este monumento está construido en una parte de la colina capitolina, una zona muy importante aquí en Roma y por eso ha sido muy criticado la construcción de él, ya que tuvieron que derribar varias cosas muy históricas de la ciudad. Este espectacular monumento, esta espectacular edificación es el Teatro Marcello. Es uno de los teatros más antiguos de Roma y data del año 13 antes de Cristo. Su construcción fue iniciada por Julio César, imagínense, pero con su muerte prematura, su asesinato, lo finalizó Augusto. Este magnífico teatro tenía capacidad para 15 mil personas que venían a ver los juegos seculares, que era una serie de sacrificios y también para ver obras teatrales. Estamos recorriendo la isla tiberina, es una pequeñita isla con forma de barca en medio del río Tiber. Aquí se encuentra la iglesia de Esculatio, si no estoy mal, que era el dios de la medicina. Gracias por ver el video. Ya hemos entrado al magnífico Coliseo Romano. El Coliseo Romano originalmente se llama anfiteatro Flavio. Es el más grande que se construyó en el Imperio Romano. El anfiteatro Flavio cambió su nombre a lo que es el Aldaora del Coliseo Romano debido a una estatua del coloso Nerón. La palabra coloso fue la que generó el cambio de nombre y ya se conoce tradicionalmente como el Coliseo Romano. Algo muy especial que tiene Roma en sí todas las construcciones es que el único material usado para hacerlas es la piedra, igual este coliseo. Las piezas tan grandes que tienen de piedra eran siempre elevadas por hombre, con sogas les abrían huecos a las piedras y de esa manera creaban como poleas para subirlas. Normalmente sabemos o conocemos que este sitio fue usado para peleas de gladiadores y murieron muchos y también muchos animales. Pero hay algo muy especial y es que también se utilizaba para obras de teatro y algo que se llama naomaquias, que es la representación de peleas navales históricas en su momento. Con lo cual toda esta parte era inundada en agua para colocar allí los barcos y hacer estas representaciones. Muchas historiadoras dicen que no, que eso era muy difícil, que puede ser falso, pero en los relatos está en la historia. Este lugar, como no podía ser menos, es patrimonio de la UNESCO, patrimonio de la humanidad desde el año de 1980. Y desde el año 2007 fue incluido dentro de las maravillas del mundo moderno. Esta parte donde nos encontramos ahora es la arena, es la parte más cercana a lo que es el escenario de batalla que puedes estar. Y esta parte de abajo son los subterráneos, era el trasbambalinas que había en ese tiempo. Aquí estaban preparándose todos los gladiadores y también se preparaban a los animales que eran subidos por poleas y tablas hasta el escenario principal. La gente se ubicaba para ver las grandes fiestas de gladiadores en estos cinco niveles. Siendo los espacios blancos los más cercanos a la arena, los reservados para el emperador y el senado y las personas prestantes de la sociedad. El resto de niveles más altos eran para el común, el pueblo. Este es el arco de Constantino, un arco homenaje a él después de la batalla que ganó Amagencio. Con eso él se hizo el único emperador de Roma, ya que en su momento Roma tenía dos emperadores que la gobernaban. Consejo rápido en todas las entradas a museos o al Coliseo o aquí al foro romano siempre hay detector de metales, detector de maletas, escáner. Así que vayan lo más ligero posible. Bueno, todo lo que están viendo es el foro romano. Esta parte era el centro social de la vida de la Roma inicial. Aquí hacían los mercados, las obras de teatro, los intercambios. Así que desde aquí se empezó a nacer o empezó a crecer lo que era la vida en Roma. Vamos a entrar al templo de Rómulo, el fundador de Roma. Las columnas de este templo son totalmente abiertas. gigantescas, enormes, en piedra maciza y cuentan que intentaron tumbarlas para construir lo que es el templo que está detrás de ello, pero no lo lograron. Bueno, mi mundo, estamos caminando sobre los restos de una civilización que data del año 1000 antes de Cristo. Esto es muy, 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 pero muy antiguo y es espectacular estar aquí conociendo todo esto. Mucha, mucha historia. Lastimosamente, estas ruinas fueron tomadas como fuente de materia prima de su piedra para construir muchas obras alrededor de Roma. Incluido el Vaticano, inclusive el mismo Miguel Ángel estuvo oponiéndose a la destrucción de estas ruinas, pero no logró contenerlo hasta mucho tiempo después que ya se dedicó esta parte a la parte histórica, se dejó como parte histórica de lo que es Roma. Música Música Bueno, los tesoros que aquí se encuentran son tantos son tantos y tan importantes que es la hora que aún se sigue excavando y encontrando nuevas cosas. Sé que se está construyendo aquí cerca la línea C del metro, pero es que no habían podido hacerlo antes precisamente porque pueden dañar algo de lo que puede estar bajo tierra. Música Estamos en el Palacio Palatino, aquí en el Foro Romano. Este sector es muy importante en la historia porque aquí en la cima del Monte Palatino fue donde se encontraron a Rómulo y Remo, eso ya lo sabemos, pero también fue aquí donde se establecieron las casas, los palacios de los principales emperadores romanos. Música La palabra Palatino, que es el nombre de este sector, es el origen de la palabra palacio en sus diferentes idiomas, y eso es gracias a que aquí en este sector era donde se construían los grandes palacios de los principales emperadores romanos. Música La panorámica o el paisaje que estamos viendo en este momento Es nada más y nada menos que el circo romano, en esta esplanada, era donde se hacían las carreras de caballos, las carreras con carruajes, y donde se venían a divertir también los romanos. Música Música La imponente basílica de Constantino, es impresionante, es gigantesca, construida desde el año 306 a.C. Listo, ahora casi totalmente destruida por los temblores, más que todo por los terremotos, pero en esta primera etapa de nuestra visita a Roma quedo fascinado, muy muy contento, vamos a seguir descubriéndola. Música Música Música